Dos oruguitas, enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas, paran el viento, mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo, buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Dos oruguitas No se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisalidas, hay que partir y construir su propio futuro. Dos oruguitas, desorientadas, en dos capullos. Dos oruguitas, bien abrigadas.